Me disculpa el sol si solo me emociona Me disculpa el mar si no di gloria a él Y la inmensidad de aquella luna llena Solo admiración le causan a mi ser Los planetas giran en aquel espacio Y gran sensación me causan solo al ver Pero nada igual a lo que me produce Mirar al calvario y verme allí en él Ver a Jesucristo sufrir el dolor Derramar su alma por el pecador No hay obra más grande en esta creación Por eso me postro en adoración No hay maravilla para comparar Y no hay belleza que pueda igualar La magnificencia y la majestad Del gran soberano Dios en la bondad Los planetas giran en aquel espacio Y gran sensación me causan solo al ver Pero nada igual a lo que me produce Mirar al calvario y verme allí en él Ver a Jesucristo sufrir el dolor Derramar su alma por el pecador No hay obra más grande en esta creación Por eso me postro en adoración No hay maravilla para comparar Y no hay belleza que pueda igualar La magnificencia y la majestad Del gran soberano Dios en la bondad Solo sufrir el amor por el pecador ¿Por qué no le rindes un aplauso Al único merecedor de alabanza? El único merecedor de adoración No hay maravilla para comparar Y no hay belleza que pueda igualar La magnificencia y la majestad Del gran soberano Dios en la bondad Yo quiero invitarte esta mañana A que por un momento entres en adoración Yo quiero que te pongas en pie por un momento Alguien que esté dispuesto a adorar el nombre de Jesús ¿Quién está dispuesto a adorar el nombre del Señor Jesús? Yo quiero invitarle a los hermanos de multimedia Que me colaboren con la letra Suficiente razón Yo no sé pero yo sé que algo increíble Algo sobrenatural va a pasar esta mañana En la vida de un joven En la vida de un adolescente Yo soy un testigo viviente Querido hermano De que Dios hace cosas maravillosas Hace unos años atrás Yo le cantaba a las mujeres Cantaban el mundo Y me sentía vacío Sentía que nada Nada me llenaba Pero ahora que estoy aquí Por la gracia y la misericordia de Dios Yo puedo ver y creer Que nada es más increíble que Dios Que nada es más increíble Que sentir la presencia de Dios Porque es lo único que te llena No es ese amigo que tienes en la escuela No es tu novio No es el trabajo No son las finanzas No es el último carro No es el último carro que tengas El último modelo Al fin y al cabo Todo esto se va a quedar aquí en la tierra Lo que queda Es tu relación con Dios Es la salvación Y es esa obra tan grande Que Él hizo por nosotros Que es morir en una cruz Por ti y por mí Ver a Jesucristo sufrir el dolor Derramar su alma por el pecador No hay obra más grande en esta creación Por eso me postro en adoración No hay maravilla para comparar Y no hay belleza que pueda igualar La magnificencia y la majestad Del gran soberano Dios de la bondad Ver a Jesucristo sufrir el dolor No hay maravilla para comparar Y no hay belleza que pueda igualar La magnificencia Yo no sé si tú no has entendido Lo poderoso Que es sentir la presencia de Dios Yo no sé querido amigo Si tú no has creído Pero es que sentir la presencia de Dios Lo llena todo Oh aleluya Vamos a cantarlo una vez más Con convicción Alza tu voz Ver a Jesucristo Ver a Jesucristo Por eso me postro Y no hay maravilla para comparar No hay maravilla para comparar Y no hay belleza Y no hay belleza que pueda igualar La magnificencia y la majestad Del gran soberano Dios de la bondad Dale ese aplauso al Señor Jesús Esta mañana con todas tus fuerzas Él es el único merecedor de adoración ¡Gracias!